El ángel San Gabriel Que Dios te salve María, dijo el ángel al llegar La Virgen se sonreía sin saber qué contestar Me ha mandado el Padre Eterno que le mingues el favor Si quiere vivir en bendita ser madre del Salvador Si eso quiere el Padre Eterno que se haga a su voluntad La flor se convierte en fruto y comienza a valorar Atento, el ángel monta en su flete y se va a metachiflar Chacareras que en el cielo comienzan a zapatear Vela y marchador salteño caballo del buen andar Tu guarda monte sonar para que puedas volar El algarrobo madura sus dulces vainas al sol María lleva sus frutos cuidándolo con amor Si eso quiere el Padre Eterno que se haga a su voluntad La flor se convierte en fruto y comienza a madurar